Bienvenidos, buenas noches. Estamos con el cuarto coloquio que hemos empezado a hacer ahora al final de este año y para mí creo que me han tenido mucho éxito todos, pero yo tenía muchas ganas de que estuviera aquí muy bonito porque ha sido un torero que mucha gente sabe quién ha sido, cómo ha sido, un gran torero, un gran torero que quizás haya torero más de la provincia de Carlos. David, San Vicente, por el grito de Cáceres, encantado de tenerlo aquí con todos ustedes y bueno, pues vamos a darle un aplauso y las gracias a Dios por haber estado aquí. Bueno, buenas noches y muchas gracias por haber venido a estar conmigo. Les agradezco de corazón, en fin, dentro de vuestra presencia aquí, porque hace ya bastantes años que ya no he sido en Cáceres, es circunstancia de la vida, porque las personas no somos a veces donde nacemos sino donde pasemos. Pero bueno, Cáceres la llevo en el alma, la llevo de verdad en el alma y me encanta ver la Cáceres y sigo viniendo y la alegría que tengo es ver personas que hacía muchísimos años que no nos veíamos y que siguen recordando y yo las también les recuerdo a todos ustedes. Y les voy a decir, nos vamos a trasladar, nos vamos a trasladar, esto nos hace que nos traslademos, yo por lo menos, a mi época de Torero, porque si cierro los ojos y veo algunas caras de ustedes, me estoy viendo yo vestido de Torero, como unos años menos ustedes y otros años menos yo. Y el mismo cariño que sentía en aquella época cuando me presentaba en el patio de caballo vestido de Torero, lo he sentido hoy con las mismas personas que me iban a celular antes, con lo cual de verdad que estoy inmensamente agradecido. Aquí Simón, gran amigo mío, gran admirador, gran aficionado, gran aficionado y excelente persona, por supuesto. El hombre el otro día nos vimos, nos vimos en la última que se inauguró un productorino, no, ¿sí? Sí, sí, sí. Y me invitó a que se tenía, la verdad que yo nunca, nunca he estado en una charla, nunca, la verdad, no ha sido lo mejor porque yo me alejé hacia Barco de Ámila, que es donde resido, y allí pues la verdad que no se habla de Torero, no se habla de en el invierno menos. Y bueno, y le dije inmediatamente que sí, que me encantaba. Estoy un poco nervioso, porque hombre, no es la primera vez que hago esta cosa, es la verdad. Es una vez que en los ayuntamientos, cuando me han dado un premio, o cuando he tenido que presentar los carteles, como bien ha dicho Simón, yo me sigo dedicando al toro. Es decir, como todos ustedes saben, yo dejé de los toros, tuve un lazo, ustedes lo saben, igual que yo, hubo un bache en mi vida, durante cuatro o cinco años que estuve totalmente quitado del mundo de Torero, porque no podía estar, claro, de la forma que yo estaba en aquella era. Eso pasó, inmediatamente, fue cuando reaparecí, yo reaparecí aquí en el año 80, la primera vez que tolé yo en Cáceres a Torero, vamos, en el año 66. Lo digo porque he estado leyendo los carteles hoy, dando un repaso en el libro que vienen muchísimos carteles de Cáceres, y tolé de Nollero bastante en Cáceres, tolé bastante desde Nollero, con Sánchez Cáceres sobre todo, éramos todo Antonio Sánchez en Viva, que me hubiera gustado darle un abrazo porque era un amigo mío. Y luego ya, pues reaparecí, tomé la alternativa, no la tomé aquí, ustedes saben que la tomé en Badajoz, debido a cosas, porque la apoderado mía que ya era el empresario de Badajoz. Pero sí que hubo, noté que había muchos aficionados de Cáceres, y tenía, yo creo que tenía un gran cartel, y lo sigo, vamos, tenía un gran cartel como tener un Cáceres. Y luego reaparecí, como dije, en el año 80, cuando yo ya, pues, nadie quería a mí, y es verdad que estuve a mí el día de hoy, me acuerdo que el cartel era Pacirri y Paco Camino, que Paco Camino no pudo venir porque tuve una cogida el día anterior en Badajoz, y le suscrito el 2, mi niño, y la corrida fue muy buena y estuve bien. Y bueno, a raíz de que yo toré había una corrida de todo lo más, pero vamos, ya mi meta no era ser, no era ser, yo sabía que lo había tenido en la gana, por las circunstancias que fuera, se me fue, quizás yo siempre he dicho lo así, yo lo hago mejor, con un poquito de falta de atención, porque oportunidades sí que las tuve, tuve todas las oportunidades que quisiera tener cualquier chico que quiera ser, pero yo toré en todas las plazas de Estado, en todas las capitales de provincia, mis apoderados fueron canareas y soperas, yo tuve dos casas grandes, que no pude ser, circunstancias que yo creo que me faltó afición, pero no por eso me pasó ningún trauma en absoluto, no, no, lo que sí me ha gustado el mundo del toro y me sigue ha gustado, y ahora es cuando creo yo que tengo más afición que nunca, ahora es cuando de verdad, o ahora que soy empresario humilde, soy un empresario de pueblo, sí es verdad que he montado muchísimas, muchísimos toros, he montado bastante, he montado 30, 40 pueblos al año, monto, y doy muchos toros, pero oscuro por todos los medios, lo saben los toreros que están aquí, ayudar a todos los toreros dentro de mis posibilidades, porque sé lo difícil que es llegar a ser torero, y cómo se le puede ayudar a un chico que quiera ser torero, ustedes se preguntarán, poniéndolo, vale, poniéndolo en las condiciones más ventajosas para el chico, por supuesto, dentro de lo que es la realidad del toro como está, pero sobre todo buscándole unos toros que le sigan, es decir, que el chico, el novillero que va a atorar ese festejo, que cuando se vaya de la plaza, se va de la su casa, que por lo menos diga, joder, pues el moreno me ha metido en la realidad, una noviada buena, eso sí que lo pide, en mis organizaciones el toro para mí es fundamental, tiene que ser de ganadería, de prestigio, porque aquí todo el mundo sabemos lo que envite y lo que no envite, y en el toro sabemos todo el mundo lo que sale bueno y lo que sale mal, lo que sale bueno vale más caro, loco. ¿Y qué les puedo decir más de mi vida? Pues que soy feliz estando aquí hoy con nosotros, con todos ustedes, sigo siendo feliz dando toro, como he dicho antes, quizás ahora tengo muchísima más afición que antes, cuando toregaba, y lo que me hace muy feliz, muy feliz es el reconocimiento que sigo teniendo hacia mi humilde persona, con lo cual permítanme que le dé a ustedes un abrazo de verdad a todos. Bueno, pues creo que es su forma de sentir que hace, sentir el toro, sentir que aprecia muchísimo la gente, y la gente, yo creo que es padre de joven, que a lo mejor no se acuerdan o no lo han visto, pero hay gente de los que estamos aquí, yo creo que lo hemos visto casi todos, porque como él ha dicho, el toro es mucho en Cácer, el toro es mucho en Matagot, el toro es mucho en Esteria, en muchos sitios, y los que somos aficionados nunca nos olvidamos de los toreros, hayan sido más, hayan sido menos, porque Cácer tuvo la época que no contuvo la sube época, la época de Cácero y la época anteriormente del Jarderé, que en Cácero tuvo su nombre en Cácero, y que se hace muchísimo. ...de ser empresario de Cácero, es verdad que me la han propuesto, me la han propuesto incluso algunos concejales de festejo en el transcurso de estos años, pero, si que soy sincero, no me veo con la capacidad, digamos, o incluso a lo mejor tengo un poco de respeto a Cáceres, porque no han sido años buenos para la plaza, yo veía el medio de condiciones en la cual había que aportar incluso, la empresa tenía que darle dinero al ayuntamiento para poder ser empresario, con lo cual eso me echaba para atrás, porque yo digo, esto, sabiendo la gente que va a Cácero de Cáceres, era, se puso de tal manera, era, que fue cuando Luis Aguila cogió, que se hizo empresario del ayuntamiento, pero luego la plaza vino a menos, y siempre me ha dado respeto a la plaza de Cáceres, porque siempre digo que lo que te metas en la boca, que lo puedas digerir, ¿eh?, porque luego vienen las peregrinas y los llantos, pero también puedo decir que estoy contento, yo sigo todo lo que pasa en Cáceres, de todo, en todo, en el Cáceres y en la provincia, lo sigo todo. Estoy contento de este último año para acá, porque voy a hablar de mi amigo José María Garzón, un empresario. No es que nos conozcamos mucho, pero lo poquito que nos hemos hablado nos hemos respetado y me parece que está trabajando bastante bien y me parece que puede poner a Cáceres en su sitio. Sí, porque José María Garzón es un hombre muy aficionado también, con gran sensibilidad hacia el mundo del toro, que es de lo que se trata, de que la empresa de empresario tiene que tener sensibilidad hacia lo que está organizando, porque esto es, somos organizadores, pero somos, necesitamos tener sensibilidad y nadie mejor que los que hemos afectado en el mundo del toro para llevar esa sensibilidad hacia, pues a alumnar toros, toreros, para que cuando te salgas de la plaza que digas, mira, está muy lenta yo, pero me los he gastado a gusto. Es decir, por eso digo que estoy contento porque creo que José María Garzón lo va a servir. Bueno, no quiere decir que nunca se puede vivir y está bueno de beber. Mira, la primera pregunta que me hace es que si yo, la culpa, yo me la he hecho, que la tiene, porque el toro pone a cada uno en su sitio, el toro, hay muchísimos chicos que tienen aquí en Cáceres de Buenos Toreros, hoy actualmente, luego, cualidades, tienen el 90% de los chicos, digo chicos con el mejor sentido de la palabra, de los chicos, de los jóvenes, tienen cualidades para ser figurante, pero luego existe una serie de factores empresariales, de apoderados, que te van mimando a lo mejor, porque yo he dicho antes que a mí a lo mejor me faltó afición, a lo mejor no era eso. A mí, yo toré en el año 72, en el año 71 tomé la alternativa en Badajoz, por echarme un cable a mí mismo, tomé una flor, dejadme que me eche una flor, y corté cuatro veces, como te he dicho, bravo, fui un triunfador. Es que ese año toré 8 o 10 corridas de toro en Cáceres, en OEMBA, en Extremadura, y en todas 15, y al año siguiente me vuelven a repetir en Badajoz, si os acordáis, en la misma plaza que yo me meten en la corrida del conde de la corte, cuando estaba el conde de la corte, en aquel momento, en el peor momento de la historia del conde de la corte. Un corridón de toro, no es porque no fuera un corridón de toro, es que fue malísimo. Y no se me olvidara nunca que esa corrida yo le vendí un toro a Dom Manuel Chopera, que era el número uno de los empresarios de España, y la verdad que me di con él. No fue un grindy para darle gracias, fue lo contrario. Y yo luego ahí, bueno, pues le dije la verdad, que yo no tenía que haber matado aquella corrida de toro, porque me tenían que haber puesto en la corte, ya que en Badajoz iba la gente a mí a verme, igual iba a ver a Paco Camino o a Diego Cuesta, en Badajoz. Hablo de Badajoz. Por decirte que a lo mejor no todo fue culpa mía. Y ahí eso me desnauralizó, los apoderados ya, cuando tú le dices a Dom Manuel Chopera, a lo que yo le dije, en un brindis, él estaba en el calizón, le dije, bordo, ¿eh? Me estaba jugando a la vida, había un toro y un torazo, no se me olvidara nunca, que Miguel Márquez me ayudó a matar, y tú fíjate, Miguel Márquez se bajó, se puso con un cabote y yo con la amuleta, ¿cómo sería el toro? El toro estaba en la puerta de Chiquero, no se me olvidara nunca, la puerta de Chiquero esperando a que yo llegara, no se pico, no se dejó de picar, manso. Bueno, y eso me desmoralizó un poco, la verdad es que a lo mejor, pero eso no es óbico, porque yo me imagino que los que son los figurones del toro que hay ahora mismo, la de veces que le habrá pasado una cosa similar a él, y sin embargo se le va a dar, es decir, pero bueno, también por poner un poquito, ¿eh? A lo mejor no me cogió con la fortaleza mental que se debía tener cuando se tienen 22 años, hay quien con 15 años ya es fuerte, como el Julio, y otras personas necesitan tener 30, como Ortega Cano, para hacerse figurado el toreo, estoy hablando de Ortega Cano, que con 30 años se hicieron figurado el toreo, pero bueno, es de lo que te puedo decir de esa primera pregunta. De la segunda pregunta, se me olvidó antes de nombrar a los torreros del Cáceres, o sea, hay muy buenos chicos, muy buenos mujeres, hay matadores de toros extraordinarios, se les ve con muchísima afición, digo muchísima afición porque si se aburren es peor, porque en cualquier momento, como he dicho antes, Paco Veda empezó a ganar dinero con 30 tantos años, y Ortega gana lo mismo. Si es verdad que es muy difícil, muy difícil. En cuanto, nos vamos ya a la segunda pregunta tuya, de lo que me dices de las capeas. A mí, yo me empecé en las capeas, me fui en las capeas, como jovencito, me acuerdo, con 16, 15, 16 años, me fui con Sánchez Cáceres y con el Contreras, Jesús Contreras, la primera vez que nos jugamos de caza, nos fuimos andando de aquí a la Perala, para coger el tren que iba a Madrid, que salía a las 12 de la altación de aquí, nos fuimos andando, ¿qué necesidad ir andando a la Perala? Me he entendido en estos pantos, para que no viera nadie, coger el tren en el latillo a puerto, a mí se me clavaba una vuelta campera que llevaba en el latillo, se me clavaba la chistilla, joder, no habrá. Bueno, pero yo no veía las capeas, no lo veía, yo tenía valor para pegarle dos pasos, a un todo, en una capea, pero no lo veía, claro, porque no sabía topear, como no sabía mandar ni dominar, pues estaba cogiendo siempre, no me cogía porque no sabía, salía lo mínimo, si acaso le saliera al toro, le ponía al hilo de las tablas, y el toro, como siempre va buscando las afuera, pues pasaba y punto. Entonces, ¿quién me podía enseñar a torear? Pues la teoría. La teoría era una cosita, en aquella época, que José Lito Romero era un hombre, que Dios no tenía nada de la gloria, era un hombre que era un aficionado y bastante nos ayudó y nos aportó sus conocimientos, ¿no? Pero, mi meta era que me enseñara el único torero que había que hacer, que era un gran torero, mi calvillo. Entonces, pues, me iba a jugar allá al frontón con él, yo no sabía jugar al frontón, ni sabía torear, ni sabía torear, ni sabía torear un poquito. Tenía que hacerle toro. Eso sí, yo era el tío que mejor sabía hacer el de toro, ¿eh? De lo que me enseñó, pues, todo el día estaba haciendo el de toro, pero me enseñaba. Él ya me enseñaba a torear, me llevaba al campo, a los tentaderos con él, y ese fue el que me enseñó a torear, porque en la escapea no se aprendió a torear. En la escapea no se aprendió. Hoy por hoy los chicos ya es diferente. Las escuelas torinas funcionan de maravilla, los ganaderos ayudan a los chicos. Es decir, ahora mismo si cualquier chico yo me doy bastantes novilladas sin caballo, y además que me encanta, es que me encanta dar novilladas sin caballo, porque es que ves un rabillete de chaval, es que llevándole un buen, como hablé antes, buena novillada, buenos novillos de buena ganadería, saben torear todos. Uno mejor, otro con más alto, otro con menos, pero torear, todos saben torear. Es decir, es mejor lo de las escuelas frías que lo de la escapea. De hecho, yo creo que torrenos de carrera, sabemos Andrés Vasco, en aquella época, da paso avanzada, pero muy poquitas, ¿eh? Muy pocos. Se ha mejorado.